Bien De repente me da por volverte a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Al parecer que yo te hice falta de paz Que no fuiste feliz con tu otra mitad De repente me da por volverte a ayudar Por decirte jamás no tengo disculpida Pero ya me pasó que a marchiarte de aquí No quede igual que tú, como libre para elegir Y un buen día que se encargó de darme todo Que al atarte, que se moriría por llenarme De cañer y palabras naves Si como alguien que piensa tu vida, tu vida muy fuerte Se encargaba sentir lo que aún me necesito Lo que me alteraba es la sana ¡Epa! Seguimos bien y siendo santita y nada En la vida y no santidad Porque me gusta tenerte en mi mamí Y no quiero oír No, no, no Porque tu amor Cuando es de la sangre en el alma Nos despiertan los sentidos Y de pronto descubrimos que en la piel Se enciende ya Se enciende ya Y se enciende ya Y se enciende ya Pero, ¿qué es lo que tu amor me hace? Bueno, chicas. Tu amor me desalga. Ay, tu amor me congota. Me gusta, me encanta. ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que me hace?